Bueno, la idea es que algo había que hacer de manera solidaria y queríamos, en cierta forma, que la gente, que nuestros oyentes se vayan involucrando y la verdad que nada más solidario y nada más lindo que sacarle una sonrisa a un niño. Entonces, bueno, nos decidimos a juntar, a buscar esa solidaridad de la gente, de nuestros oyentes y, bueno, empezamos a pedir literalmente ropa, alimentos no perecederos y juguetes, pero la idea era que todos esos elementos, esa comida, esos juguetes, queden aquí mismo en Casilda porque, bueno, consideramos que hay chicos aquí mismo en Casilda que necesitan también de una sonrisa como todo el mundo, ¿no? Como todos los chicos. Así que todo lo recaudado se va a entregar el día martes. Hoy sábado se hace, en cierta forma, un evento como para visualizar toda esta campaña, para cerrarla, para terminarla. Y el día martes, ya que el lunes es feriado, se va a entregar todo lo que juntamos, lo que la gente nos trajo muy gentilmente y la verdad que muchísimo. Se lo vamos a llevar a la salita pediátrica del Hospital San Carlos y al hogarcito San Cayetano. Inclusive hay ropa de adulto que también va a ser derivada a gente y alguna vecinal que, obviamente, necesite, por supuesto, porque la gente realmente ha traído muchas cosas. La comida va a ser llevada fundamentalmente al hogarcito San Cayetano por una cuestión de que hay nueve chicos y por una cuestión de que, como todos los seres humanos comemos, entonces tienen más necesidad. Por supuesto hay juguetes que también van a ser para esos chicos. Hay pañales, hay ropa de bebé recién nacido, con lo cual eso va a ir fundamentalmente para la sala de pediatría del Hospital San Carlos. La verdad, hay que sacarse el sombrero. Nosotros lo único que hicimos es un micrófono de radio y empezar a pedir para dos instituciones que realmente lo merecen y más que bien conceptuadas en la ciudad. Y la verdad, nos taparon, bueno, ustedes lo habrán visto, nos taparon de cosas. Esto amerita que sigamos trabajando en este camino. Bueno, insisto, como decía al principio, la solidaridad es algo que hace muy bien. Y bueno, cuando veamos a esos chicos sonriendo, creo que ya vamos a estar pensando en la segunda. También hay premios para toda la gente que estuvo trayendo cosas. Diferentes negocios han traído, desde bicicletas, juguetes, premios, adornos, para hacer los sorteos, de cierta forma, como para incentivar y que, bueno, que nadie se vaya con las manos vacías. Ni quien trae, ni obviamente los chicos que se vayan con una sonrisa.